¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Esta es la parte 2 de combinar pedales a la Podgo. En el video anterior colocamos los pedales por el FX Loop. En este caso, en el video de hoy, no lo vamos a meter al FX Loop, vamos simplemente a meterlo al in de la guitarra, digámoslo así, y hacer como si los pedales estuvieran aparte. Es muy sencilla la conexión. La conexión que va aquí de la guitarra, la guitarra automáticamente que entre al pedal. Entonces, en este caso, los pedales que yo tengo y que considero que podrían ser un muy buen plus para añadirle a la Podgo, sería un compresor, overdrive suave y overdrive alto. Ya si ustedes quieren tener las tres etapas de Canancia, un transparente overdrive, medium overdrive y high gain, también lo pueden hacer. Solo que en este caso decidí simplemente compresor, overdrive 1, overdrive 2 y nos metemos a la Podgo. Realmente es una conexión muy sencilla. Para esto, vamos a estar ocupando una Power Supply. Aquí ya tengo como cables que nos va a dar corriente. Sí, nos van a dar corriente a los pedales. Aquí no necesitamos manejar nada del FX Loop, absolutamente nada. Simplemente los pedales ya van a estar automáticamente conectados. Esta es la corriente. Prendido, prendido y prendido. Listo. Ya básicamente aquí tenemos corriente en estos pedales. Ahora, vamos con la conexión. La guitarra, como el compresor va a ser nuestro primer pedal, el cable de la guitarra va automáticamente al SPI Compressor. Del SPI Compressor vamos al segundo drive. Entonces, en este caso, vamos a colocar un cable de aquí, que vaya directamente aquí. Y aquí nos vaya al input de este pedal. Luego de aquí, vamos para este. Vamos a colocar este aquí. Y este iría aquí. Listo. Y aquí es donde ya empezamos a conectar a la Podgo, porque este pedal, la salida de este pedal, iría al Guitar In, o al input de la Podgo. Si se dan cuenta, acá tenemos la parte de atrás de la Podgo. Apenas salimos del último pedal, que es del de Kilt, aquí iría ese pedal, el Guitar In. Listo. Entonces, va el compresor, va todo esto, y va a la entrada de la Podgo. Y listo. Y ya lo que es la salida, el output de la Podgo. En mi caso, lo estoy conectando a la interface de una vez. Directamente está la interface. Y ya. Esa sería la conexión. Entonces, de la guitarra, SPI, del SPI al MCG, del MCG al de Kilt. Del de Kilt, acá hay un cable que entra al Guitar In. Y ya la salida, listo. Lo hacemos aquí por el output mono, que estoy saliendo a un amplificador. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a repetir. La guitarra va al SPI, del SPI, va al MCG, del MCG, va al de Kilt. Del Kilt entra al In Guitar de la Podgo. Y automáticamente eso nos dice que empiezan los pedales desde acá. ¿Listo? Y listo. Aquí automáticamente, ya cuando conectamos, empezamos a ver influencias de esto. Así suena la guitarra. Donde solamente está el amplificador de la Podgo. No hay nada más. Voy a conectar el SPI. Voy a prenderlo. Ahí está. Ahí está. Voy con el primer pedal. Apagamos. Último pedal. Prendemos Delay y Reverb. Listo. Básicamente, así agarramos estos pedales y lo conectamos a la input de la Podgo. ¿Qué pedales yo les recomiendo? Como les digo, esta para mí es una muy buena opción para combinar con la Podgo pedales análogos, compresor. Y la Podgo, donde todos sus efectos, pues bueno, ya saben, son digitales, pedal de volumen, WAP, amplificador, Delay, Reverb, Chorus, Modulaciones, lo que quieran. Los cuatro bancos que están aquí, yo lo usaría como Delay, Reverb, Modulaciones, tal vez dos Delays, no sé. Pero usaría otras cosas y le agregaría más bien Overdrives aparte. Entonces, acuérdense en que los Overdrives los pueden agregar como los hicimos en este video, que es directamente al input, como si fuera una cadena, ¿verdad? O los pueden hacer por medio del FX Loop, como lo vimos en el video anterior. Ustedes eligen. Lo importante aquí, amigos, y les recomiendo es que prueben. ¿Listo? Prueben. Básicamente, si se dieron cuenta, funciona la conexión, funcionan los pedales, evidentemente. Si quieren conectar una Reverb a lo último, es exactamente lo mismo. Entonces, no la conectan al principio, sino conectan esto al principio, conectan a la PodGo, la Reverb iría al final. Entonces, de la PodGo al output, salen a la Reverb y de la Reverb ahí sí salen directamente a la consola o a donde quieran salir. ¿Listo? Ese sería el video de hoy. Recuerden suscribirse a este canal. No olviden seguirme en las redes sociales y nos vemos, obviamente, en un próximo video de la PodGo. Dejen en los comentarios qué más videos quieren que veamos de la PodGo. Chao.